Es asombroso darse cuenta lo lejos que el mundo tecnológico ha avanzado. Desde las estructuras poco entendibles de las pirámides construidas por los egipcios hace millones de años, hasta la estructura más grande del mundo llamada Burj Khalifa. Ahora veremos la competencia más feroz entre países quienes usan sus avances tecnológicos para construir algunas de las más grandes estructuras del futuro. Pero antes de que comencemos con el video, dale al botón de suscribirte para que puedas recibir nuevos videos todo el tiempo. Burj Mubarak al-Kabir Construido a 1,001 metros, 3,284 pies, Burj Mubarak al-Kabir, este grandioso rascacielos, se debe construir en la ciudad de Kuwait, diseñado para ser parte de una ciudad futurística conocida como Madinat al-Kharir, la cual una vez completada contará con su propio aeropuerto y un estadio olímpico justo al lado del rascacielos. Esta asombrosa ciudad será el hogar para un número excepcional de 700,000 afortunados residentes. Antes de tomar un viaje hacia esta excepcional ciudad, debes tomar en cuenta que estas sorprendentes estructuras no estarán completadas sino hasta los próximos 25 años. El Burj Mubarak al-Kabir tiene un costo estimado de 132 billones de dólares. La planta baja del rascacielos incluye un puente de 36 kilómetros que conecta con la ciudad de Kuwait. Está claro que esta mega infraestructura sobrepasará al rascacielos más grande actualmente, el Burj Khalifa, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Alguna vez has oído acerca de la leyenda de las mil y un noches árabes? Bueno, la altura de este rascacielos está basado en esa leyenda popular. Si la estructura es construida como está programada, superará el fenomenal Burj Khalifa. Hablando sobre la enorme altura de este rascacielos, se destaca que está bajo constante peligro de ráfagas de vientos que azotan el edificio debido a su tamaño. Los rascacielos no suelen superar los 80 pisos debido a la cantidad de espacio que ocuparían los ascensores y para mantenerlos por debajo de los niveles de peligro. Sin embargo, la torre Mubarak al-Kabir contará con un número mucho mayor de pisos. Esto demandará el doble o triple de ascensores. Otra desventaja sería la inmensa altura del edificio, que lo dejaría indefenso ante los fuertes vientos. Para compensar esta desventaja, el edificio está diseñado con tres torres entrelazadas, cada una con un giro de 45 grados para ayudar a la estabilización. En adición a esto, tendrá alerones verticales que estarán colocados a lo largo de todo el edificio y en cada borde. Ajustando la posición de estos alerones, se direccionará el viento en cuestión para reducir o minimizar las vibraciones estructurales. Jedha Tower Después de escuchar acerca de una enorme torre y los riesgos que tiene, nadie se atrevería a pensar que podría existir una torre más grande que el Burj Mubarak al-Kabir. Bueno, aquí es donde se equivocan. Te presento una torre aún más alta que los 1,001 metros de Burj Mubarak al-Kabir. La Torre Jedha es un proyecto de rascacielos en construcción actualmente detenido, ubicado al norte de Jedha, Arabia Saudita. Está planteado para ser la primera construcción de un kilómetro de altura. Será la pieza central y la primera fase de un desarrollo de atracción turística conocida como la ciudad económica de Jedha. Iba a tener una milla de largo y se iba a llamar la torre de una milla, pero la geología de la tierra no era adecuada para soportar el peso por el cual se desistió de esta idea. Comenzó en el 2016 y se detuvo en el 2018. Continuando en el 2020, el proyecto de tres fases fue propuesto para una gran área de terreno costero sin desarrollar, con un tamaño de 5.2 kilómetros cuadrados. El área está ubicada aproximadamente a 20 kilómetros al norte de la ciudad portuaria de Jedha. La ciudad económica de Jedha fue diseñada por Adrian Smith, diseñador del Burj Khalifa, y se estimó un costo de 20 billones de dólares y tomaría cerca de 10 años para su construcción. Se prevé que la urbanización se convierta en un nuevo distrito de Jedha. La segunda fase del proyecto será el desarrollo infraestructural necesario para el soporte de la ciudad, y la última fase no ha sido revelada todavía. La construcción tendrá un total de 59 ascensores, cinco de los cuales serán ascensores de dos pisos. Además de 12 escaleras mecánicas, los ascensores son elaborados por la compañía finlandesa KONE. Además, tendrá la plataforma de observación más alta en el mundo, combinado con una alta velocidad de movimiento hasta de 10 metros por segundo, cerca de 35 kilómetros por hora en ambas direcciones. Creek Tower Este monstruo de 1,300 metros sobrepasa incluso la Torre Jedha. La Torre Creek espera contar con 210 pisos y cuesta alrededor de unos 2 billones de dólares. La altura final no ha sido publicada, pero Enmar, desarrollador del proyecto, habló oficialmente acerca de la altura mínima de al menos unos 828 metros, lo cual es la altura del Burj Khalifa, el rascacielo más alto de Dubái. Al finalizar, se convertiría en la torre más alta del mundo, sobrepasando la Tokyo Sky Tree. La estructura fue diseñada por el mundialmente famoso arquitecto Santiago Kalatrava. Kalatrava obtuvo su inspiración de las minaretes islámicas. Algunas de sus obras más conocidas son el World Trade Center Transportation Hub de Nueva York y el renovado Centro Olímpico de Atletismo de Atenas. También ha diseñado algunos rascacielos. Uno de ellos es el Turning Torso en Malmo, un icónico edificio en forma de espiral. Otro rascacielos es el renombrado Chicago Spire, una torre cancelada en Chicago que en su día pretendía convertirse en el edificio más alto de los Estados Unidos. La Creek Tower acogerá residencias de lujos, oficinas, restaurantes y apartamentos. Su forma está especialmente diseñada para parecer una flor que brillará por la noche. Se está desarrollando un gran proyecto llamado Dubai Creek Harbor, en el que se construirán muchos nuevos edificios en Dubai. Dubai Creek Harbor está previsto que sea un nuevo distrito de Dubai, al igual que Dubai Marina, Business Bay y Downtown Dubai. Pero este distrito será tres veces más grande que Downtown Dubai, con una superficie de 6 kilómetros cuadrados. La Dubai Creek Tower será la pieza central de este proyecto. El emplazamiento de Dubai Creek Harbor está situado a 8 kilómetros al este del Burj Khalifa. La Dubai Creek Tower será principalmente usada como plataforma de observación o mirador al cielo. Habrán 20 pisos ocupados por hoteles y restaurantes, e incluso residencias. La antena ubicada en lo más alto será usada para la radiodifusión. Santiago Calatrava sostiene que la inspiración de su diseño para la Dubai Creek Tower fue inspirado por la forma natural de los lirios, un tipo de planta que puede ser encontrada en las áreas desérticas. El lirio también inspiró la forma de la planta baja del Burj Khalifa. La torre Creek servirá como pieza central y el corazón de este complejo. La pieza central del distrito era originalmente planteada a ser un par de torres gemelas que se convertirían en las torres gemelas más altas del mundo, y eventualmente serían reemplazadas por la Creek Tower. Skyl Mile Tower A 1700 metros de altura en Japón se encuentra la Skyl Mile Tower. El diseño de esta torre es parte de una iniciativa llamada Next Tokyo 2045. Con el propósito de investigación y desarrollo, fue hecha por Conn Pedersen Fox Associates y Leslie A. Robertson Associates. La Skyl Mile Tower se construirá en un archipiélago de las islas reclamadas en la bahía de Tokio. Este proyecto de recuperación propuesto con la Skyl Mile Tower como pieza central se denomina Nueva Tokio. La estructura fue diseñada para ser ocupada por alrededor de 55.000 personas y está planteada para tener 1700 metros de altura. Está situada en un lugar donde hay riesgos a terremotos y huracanes. Las áreas hexagonales alrededor de la estructura la protegen de los huracanes e inundaciones. Debido a su diseño, el agua no necesita ser bombeada hacia el edificio. En lugar de eso, el agua es recolectada de la humedad de las nubes. La distribución del agua en una torre de una milla de altura es un desafío que destaca en un informe. Bombear agua directamente desde el suelo sería muy costoso. Para resolverlo, el diseño utiliza una fachada articulada alrededor de las patas de la torre para aumentar la superficie del edificio y facilitar la captación de nubes como fuente de agua. El agua se recogería y almacenaría en diferentes niveles del edificio. Eso es todo por hoy. Déjanos saber cuál de estos cinco edificios te pareció el más inspirador. Nos veremos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.